Por la mañana, que la jornada, afortunadamente, las casillas se habían aperturado sin problemas y bueno, pues fue saldo blanco, afortunadamente, la jornada se llevó en calma, en tranquilidad, la gente salió a emitir su voto y en ese sentido, pues bueno, el resultado, pues ya ustedes lo conocen, sin duda San Andrés nuevamente sigue aportando un importante número de votos y bueno, pues en ese sentido, reconocer y agradecer que las personas hayan salido a emitir su sufragio. Oiga, por contarle qué opinión le merece, ustedes apostaron por Tony Galli, saber ahora los resultados, cómo se siente por apoyar este proyecto. Pues muy contentos de inicio y sobre todo, también con esa gran responsabilidad que tenemos como autoridades, pues bueno, llevar a cabo acciones que permitan que este gobierno de un año, ocho meses, que va a presidir Tony Galli, pues bueno, también San Andrés Cholula se ha beneficiado, como hasta ahora ha sido. Entonces, en ese sentido, ya estamos en esa dinámica de empezar a ingresar proyectos que tengan que ver con que el Estado siga apoyando al municipio de San Andrés Cholula en materia de seguridad pública, en materia educativa, de salud y de infraestructura. Entonces, en ese sentido, pues bueno, contentos por el resultado, sin duda, pues tenemos que seguir trabajando para que se lleven a cabo acciones importantes y que impacten directamente las familias sanandreseñas y con ello derivar, pues que su confianza la sigan depositando en nosotros. ¿Ya les dijo cuándo podrían regresar? ¿Cuándo podría regresar a visitarlos? Él se comprometió a que a la brevedad, y no dudo, yo creo que ahorita estará ya llevando a cabo esa estrategia y obviamente ese compromiso que él hizo de regresar y que estuviera aquí en los municipios. Sin duda, los de la zona conurbada, pues sabemos que tenemos la cercanía, pero afortunadamente también él se comprometió a ir a la sierra, ir a donde realmente también las familias lo necesitan. Y en ese sentido, pues llevar a cabo acciones que impacten en mejorar la calidad de vida de los habitantes de todo el Estado.